hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un haul de compras de amazon y un poco de ross ok vamos a empezar este haul de compras con lo que viene en esta cajita que es de amazon déjenme decirles que próximamente se acerca mi cumpleaños así es que estuve ordenando estos balón son de color dorado unos un poco color lila y otros moraditos tienen unos blancos y unos dorados por acá les voy a estar poniendo la foto de cómo se van a ver esto no estuve ordenando para hacerme una pequeña decoración para el día de mi cumpleaños lo siguiente que tenemos por acá es esto este es un background está como algo que va pegado a la pared lo ordené en color moradito porque es uno de mis colores favoritos como pueden ver entonces esto va a ir pegado en la pared por acá va a aparecer la foto y después le vamos a poner los balón si se acuerdan que en un vídeo anterior le mostré que compré una máquina para entrar los buenos pues me está sirviendo de mucho y lo último que tenemos por acá es esta cajita que hay en esta caja bueno lo que ordené aquí es esto es un reloj y viene así trae sus instrucciones como pueden ver otros papelitos la forma como se debe de cargar y se mira así trae su cargador y viene el reloj este es un smart watch un reloj inteligente es compatible con android y con iphone ok yo ya tenía uno anteriormente pero lastimosamente se me dañó y la verdad me encantó se mira así es color rosita un poco rosita o rosewood tiene aquí como doradito y pues trae para contar tus pasos contra tus calorías para los latinos del corazón y muchas más cosas entonces este reloj a mí me encantó y me hace mucha falta porque es una forma de cómo puedo ir contando mis pasos ya que tal vez ustedes han escuchado que si haces 15 mil pasos al día es una buena opción para bajar de peso así es que el otro se me dañó pero me volví a ordenar este porque es algo que me sirve de mucho y por eso lo volví a ordenar bien ahora vamos a pasar con las pequeñas compras y lo primero que tenemos por acá es este short es como un bike bike short me gustó porque no está tan largo queda como a media pierna es un color gris la tela está bien bonita es stretch y me gusta esta parte de acá que está gruesa y esto te ayuda a tu estómago a que se vea un poquito más planito también bonito y la verdad no estaba tan alto el precio estuve pagando 8 99 por que me parece muy bien y me va a venir muy bien para ahorita que ya estamos en el tiempo de calor lo siguiente que estuve comprando es este top que está bien bonito es un color como verde y de atrás es así como y éste lo estuve comprando para exponérmelo con el short por este estuve pagando 8 99 también se me hace un precio muy bueno ya que si van a las tiendas como target walmart están con un precio de 15 dólares o 10 99 a 20 dólares algo así y en rose pues nos encuentras con un precio un poco más cómodo y está súper bonito y súper lo siguiente que tenemos por acá es un legging este llega como llega a media pierna que pueden ver es un color rosita muy bonito me encanta este color también bonito igual está ancho de acá de la cintura que eso te ayuda a un poco al estómago al vientre y trae bolsitas acá a los lados para poder guardar el teléfono de los dos lados tiene bolsita y el precio era de 12 99 y el precio original era de 31 dólares por eso me encanta a mí esta tienda de rose porque encuentras buenos precios y aparte tienen ropa de marca y si buscas encuentras cosas muy muy bonitas y me encantó y igual me va a servir mucho para esta temporada lo siguiente que tenemos por acá es este otro top igual es como cruzado detrás es como un color azul y así se mira de la parte de enfrente igual la tela es estrés y este lo compré para combinarlo con este legging y está súper 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 cómodo trae sus adentro igual tiene la opción si se los quieres quitar trae acá un hoyito donde si tú no quieres el pad se lo puedes quitar pero está bien súper súper cómodo y está bien bonito este llega un poquito más abajo se cubre un poquito más y viene perfecto para el legging que compré y por este estuve pagando el precio de 8 99 los dos los dos parece que costaron el mismo precio y se me parece muy bien está súper barato no dice aquí cuánto era el precio anterior pero se me hace un súper precio 8 99 se me parece muy muy bien y me encantó el color está súper cómodo y está súper bonito la siguiente prenda es este hermoso short es de la marca de oil navy saben cuánto estuve pagando en rose lo encontré por 8 99 yo ya había estado mirando estos shorts en la página online de oil navy y el precio andan entre los 20 a 35 dólares y este día que fui a la tienda de rose me lo encontré me lo medí dije me quedó súper bien y me lo llevo imagínense 8 99 un súper súper precio y está bien bonito me encanta la forma que tiene de acá y tiene el detalle este así como de cómo se diría como de roto se me hace súper bonito este detalle lo tiene de los dos lados acá también está bien bonito me encantó el color llega a un poquito abajo del ombligo y me encantó se ve súper súper bonito y yo sé que le voy a sacar mucho provecho para ahorita que es la temporada del verano que se está poniendo súper súper caliente por acá y los shorts no nos pueden faltar ahora les voy a estar mostrando unas sandalias que me encontré en rose y están súper bonitas y yo sé que les voy a sacar muy buen provecho para esta temporada de verano tenemos estas sandalias por acá miren qué bonitas me encanta este estilo que se está usando ahorita que es así como de jute creo que se le llama este estilo me encanta este color es un color café que le va con cualquier color de ropa y estas están perfectas por si te las quieres poner con shorts con faldas o con vestidos se te van a ver súper bonitas y están súper súper cómodas como pueden ver no están muy altas es de plataforma pero la plataforma no está muy alta están súper cómodas porque vas a algún lugar y tienes que caminar no te van a cansar para nada están bien bonitas y estuve pagando por estas 17.99 y el precio regular era de 30 dólares de 30 dólares a 17.99 se me hace un súper súper precio y están bien bonitas y bien lo último que tenemos por acá es este último par de sandalias que igual están bien bonitas igual son de plataforma igual tienen el mismo estilo este de jute estas son un color nude y tiene este estilo acá que se me hace diferente y se mira muy bonito y aparte se está usando mucho ahorita en los zapatos están bien bonitos la plataforma es un poquito más alta pero igual no está tan alta igual están cómodos no más que estos están un poquito más pesaditos pero están cómodos también igual son perfectos para ponerte los ponchores con pantalones con faldas y con vestidos y estuve pagando por estos 19.99 el precio regular era de 39 dólares y sé que les voy a sacar muy buen provecho ahorita para el tiempo del calor y bien amigos esto ha sido todo por el día de hoy esto fue todo por el día de hoy de este haul de compra espero que les haya gustado y si fue así no olviden dejarme su like suscríbete a mi canal que es gratis y activa la campanita para que youtube te pueda avisar cuando suba un nuevo video amigos gracias por llegar hasta esta parte de este video gracias por acompañarme gracias por tus comentarios y nos vemos hasta la próxima con un nuevo haul de compra